es un gusto saludarlos nuevamente en un vídeo más de contacto deportivo hay mucho de qué hablar porque hay una reacción gustavo hay que empezar por ahí dice que toda acción tiene una reacción eso lo dice isaac newton y pasó con guastatoya porque quedó eliminado porque no logró avanzar porque no ha caminado bastante bien y de la noche a la mañana se va guastatoya se queda sin técnico se queda sin entrenador ante una situación complicada porque hay que decir que matemáticamente no es imposible que pueda avanzar aún tiene un 1% de posibilidades calculo yo un poco más porque es el que está octavo y es la ventaja pero ahora sin técnico yo sí creo que es casi más fe que probabilidad aunque todo puede llegar a pasar en algún momento lo cierto es agarró sus cosas y se fue gustavo pero qué piensa cree que era lo más conveniente no a mí a mí siempre me indicaron que uno cuando adquiere un compromiso pues por lo menos debe terminarlo porque por algo no pone la firma pone su nombre es su imagen y uno se comprometió entonces aquí el reto aún no había terminado verdad eso es lo que lo que yo personalmente pienso pero como lo analiza coro ve cómo está hola jose pablo e chile alejandra de siempre supervisando los vídeos del contacto deportivo aquí cerca y desde luego a todos ustedes que nos acompañan pues si recordarse jose pablo en la charla que tuvimos con él allá en guastatoya nos habló que él dejó el puesto de supervisor o director del programa de fútbol del gobernador del estado de cáliz correcto y entonces eso lo utilizó como la introducción hacia los directivos para decirles mire el gobernador me sigue llamando el día había dicho que se iba antes del partido con coban según puede conocer de fuentes fidedignas guastatoyanas pero se quedó y también terminó sacando los dos partidos con comunicaciones pero estaba aquello de que incluso como antes del segundo partido con comunicaciones de declaraciones de que él creía que su equipo se iba a levantar el resultado del partido de ida no se logró eso y encima aunque dicen también y es una frase que todos conocen de que hasta ocurre hasta en las mejores familias y a qué me voy a referir que dentro del partido por ejemplo una pelota larga provocó que apareciera mexicano compatriota de daniel domínguez palafox bloqueando la entrada de un jugador crema pero no salió lo suficiente adrián de lemos y de pura fortuna el balón incluso resultó dando un brazo que era penal de domínguez palafox pero de ahí se quedaron diciendo de todo sí entre el 2 y el arquero y eso no se debió permitir yo sé que a esta altura podría haber tenido ya una repercusión disciplinaria porque esa fue una imagen que yo la capté en la transmisión internacional que habitualmente para este tipo de partidos busco seguirla para ver qué es lo que dicen de nuestros equipos de su selección otros colegas de otras naciones pero eso más lo que también en el campo se dio que al lado intentó resurgir un poco en el caso de rafinha con la asistencia para el gol de landín pero no tuvo cabeza prácticamente el equipo de guastatorio entonces ante esa y red y red y red y da generosa irreductible en cuanto a que parecía que no iba a cambiar el asunto reactivó la llamada del gobernador o sea ese fue la expulsa el argumento etcétera pero hay un agregado que no sólo se vino él desde ayer en la tarde de guastatoria arroz sus bártulos como diría mi abuelita sino que se trajo a octavio mora y altamirano bueno toda la parte mexicana del cuerpo técnico y consiguieron boleto a pesar de que ya tendrá muy cerco casi habrá comenzado la temporada alta que es muy difícil conseguir sí y volaron volaron de una vez desde anoche entonces ahí se quedó huérfano se quedó acéfalo y es una situación impensada en un equipo que se ha distinguido por su organización y que ahora aunque sea un asesor aunque sea un interinato va a tener su tercer técnico en 22 partidos de liga porque comenzó rafa díaz después apareció el travieso que deja una marca de 5 4 5 hablando de 5 ganancias 4 empates y 5 reveses y todos viéndose a la cara como que yo te vea en este momento de qué pasó por qué pasó y eso tendrá desde jorge el congoreana que a nivel de su gestión municipal es de donde sale la mayor parte de plata del presupuesto que agarrar como se dice el rábano por las hojas porque la cosa no está para nada buena y promisoria al margen de que el domingo resultara obteniendo lo que necesita para mantenerse octavo pero como lo mencionaste al principio el riesgo es enorme de que se le escape como ya arranca en desventaja también y de puntos eso y que salta a la palestra la formación de rafa díaz justamente sería irónico el que tuvo al principio sobre el que tiene ahora que son los murciélagos de solo la y ahí nos empezamos a darse chacón su presidente que perdió hace pocos meses a sus hijos y esta semana fue su madre o sea muy golpeado el presidente del equipo de solo la pero eso es tipo resumen que es lo que tratamos y ustedes tendrán su respectiva opinión pero también dentro de efectos con cacaf y la liga con cacaf pues comunicaciones gestionó ante la liga y luego con chela con la liga como árbitro se podría decir el adelantar su partido de la fecha última con chelajú que es un clásico ha definido campeonatos etcétera y entonces los chivos locales se mudan de domingo a las 11 como queda el quinteto restante de partidos a mañana por la noche en el estadio Mario Camposeco empezando por lo de Xela y el señor López y toda la gente que le acompaña en junta directiva bien por la colaboración para un representativo nacional que según me decían va a viajar desde el domingo en la tarde a Tegucigal porque es requerimiento de con cacaf que estén en la sede de los juegos 48 horas antes de los partidos no el día anterior y entonces eso sí comunicaciones viajará hasta mañana viernes pero hablando de Guatemala a las 8 de la mañana con destino a esa sede que es en el caso del duelo de liga a 210 kilómetros de la capital ¿Qué te parece ese movimiento que no afecta comunicaciones segundo y Xelas también está clasificado? Sí, sin duda alguna yo creo que de cierta forma un poco necesario Gustavo para poder pensar en que los compromisos han ido cambiando hay una prioridad y a eso hay que entenderlo de cierta forma lo comprendo porque sería algo histórico el poder ganar un torneo internacional claro aún falta jugarse ¿verdad? están en la final hay un 50% de probabilidades de poderlo lograr porque lógicamente ya están en la final pero eso hay que terminarlo de la mejor manera concluirlo y no quedarse con la expectativa ¿verdad? de bueno estuve tan cerca pero no lo conseguí entonces se intentan preparar precisamente para eso de la mejor manera yo creería que ese partido con Xelahu no va a tener su cuadro titular habrán algunas variantes las ventajas de tener un plantel tan vasto ¿verdad? que le permite en algún momento tener un equipo B que podría ser fácilmente el A o que incluso podría ser incluso mejor que algunos de Liga Nacional que están en las últimas posiciones porque hay jugadores verdaderamente interesantes que en algún momento no se les da la mayor cantidad de minutos porque hay otros ¿verdad? pero que tienen condiciones y eso es algo muy interesante que ha tenido Comunicaciones que salvo la parte defensiva creo yo que es el punto más débil de Comunicaciones el resto de su plantel muy pero muy respetable o sea analizando cada una de las piezas incluso cómo han mejorado en algún momento algunos su nivel para poder estar ahí a mí me ha llamado bastante la atención alguien de que había salido por ejemplo de convocatorias y que había bajado mucho su nivel era Rodrigo Sarabia sin embargo hoy Rodrigo ha mejorado esa calidad e incluso en algún momento quiere ganar y regresar a tener esa titularidad ¿verdad? entonces uno al hacer ese análisis y al darse cuenta de los jugadores que están en la banca uno dice bueno Comunicaciones por algo está disputando esto internacionalmente ¿verdad? y está cerca de poder conseguirlo reitero hay que lograrlo no hay que sacar conclusiones antes ni festejar antes porque la expectativa es muy grande pero también el golpe puede ser así ¿verdad? si finalmente no se logra principalmente para la afición ¿verdad? pero no hay que quitarle para nada el mérito es algo histórico es cierto es un torneo que se creó recientemente también ¿verdad? no es como que vemos años haciendo este formato si no es algo nuevo pero tampoco es para demeritarlo ¿verdad? y ojalá pues un equipo guatemalteco pues por primera vez se pueda consagrar como campeón de la liga de CONCACAF bueno ¿qué pensás y qué piensan ustedes? ya que se mencionó la parte floja de la defensa la parte que no pareciera tener el nivel de las otras líneas nominales de comunicaciones el hecho de que Carle Espino el joven que cada vez juega más tiempo y se nota más su capacidad en el medio campo de la defensa el número 4 pues no podrá jugar en Tegucigalpa porque acumuló amarillas y me decía gente de comunicaciones que él es muy ansioso y muy joven y me decía a otra persona ¿usted lo viera a comer? la que el consiente ya se terminó ¿será que de verdad mastica y se nutre verdaderamente Carle? pues tomando en cuenta que a él lo movieron al medio campo y Corena fue atrás y ha funcionado a ver qué movimiento hace si regresa Corena porque ya está disponible José Carlos Pinto o mantiene a Corena que en el último partido jugó con Samayoa de compañero o que hace con el más atrasado del medio campo porque eso de que juegue Carle Espino suelta más a Sarabia y no digamos a Concheras entonces es un movimiento ajedrecístico que tendría que hacer no José Pablo y no Subsevera sino Will Coito sí, ahí es donde entramos a la ventaja de la abasteada del plantel porque estamos va a decir nombres y todos son irrespetables incluso haciendo falta algunos por ejemplo cuando está al 100% más Aparicio es alguien que es indiscutible titular, ¿verdad? que es una de las piezas principales en el medio campo a mí sí me ha llamado bastante la atención lo de Corena porque no lo había visto en defensa para serle muy sincero yo lo recuerdo más del Ibero lo recuerdo un poco más en el medio campo incluso en la parte ofensiva en algún momento en la parte creativa casi como 10 pero correcto pero de defensa central me ha gustado creo que tiene condiciones interesantes porque es un jugador muy tranquilo y eso en algún momento no se ve mucho no es tan habitual o tan común con qué serenidad él intenta salir tocando teniendo en cuenta de que sabe la técnica privilegiada en algún momento que tiene y que le permite eso ¿verdad? poder tomarse todo el tiempo el espacio hacer algunos recortes incluso en defensa muchos estamos acostumbrados a que nomás la tiene y mira que viene el rival y a tirarla donde sea con tal de salir del compromiso él tiene esa serenidad para poder salir y da esa confianza en algún momento con el resto de sus compañeros es algo bueno me ha gustado si bien es cierto el cubano también lo probaron en algún momento en la defensa no lo hizo del todo mal porque no hay que decir que estuvo mal sin embargo creo que en el medio campo se vivió más se notó más se sentía más suelto más cómodo para poder jugar en el ida y vuelta creo que se logró ganar esa posición digamos puede ser un jugador que vaya a ser una ausencia considerable para el equipo considero yo por la cantidad de minutos ya que ha empezado a tener esa titularidad esa recurrencia pero habrá que ver la combinación es cierto va a estar de regreso Pinto podría regresar o estar nuevamente Samayoa que a mí no me ha terminado de encantar hay que decirlo en algún momento me inclinaba más incluso por el mismo Robinson que usted lo recordará pero al final el técnico es Willy Coito y él será quien va a decidir en qué posición pueda jugar yo en lo personal me atrevería a recomendarle que continúe con la fórmula que le ha funcionado porque cuando algo funciona no entiendo por qué hay que cambiarlo y si Corena ha estado bastante bien en la defensa yo creo que podría continuar en esa posición y buscar alguna pieza más que pueda complementar o que pueda estar ahí en el mismo medio campo ante la ausencia del cubano mencionaste ahí lo de Aparicio que hacer una trilogía Aparicio, Sarabia y también el caso de Contreras porque si fue un nominal 4-3-3 para dejar más ofensivos a su trío vanguardista que es Santis por un lado Lescano por el otro y en Punta Anango no que eso se pueda plasmar necesitando para mí comunicaciones traer le ha ido bien de visita salvo cuando perdió con Zapriza pero dio una buena imagen pero recordemos lo que hizo con los rivales saladoreños y no se olviden también que y lo manejaban a él de Correo de Bosco con el propio Muevo Contreras de que sacó a dos cuscatlecos sacó al más emblemático de los ticos y posiblemente de Centroamérica ahora ya tumbó a un guatemalteco que ha sido importante en los últimos tiempos ya me faltaría un catracho que es el que ya lo eliminó en aquella definición eterna de penales eterna de penales una felicitación ahí para Gerardo Gordillo que le cayó palo con eso de fallar dos penales pero que ahora anda bien y que de la Universidad Técnica de Cajamarca podría recalar en el fútbol de Perú en uno de los dos grandes que es Universitario de Deportes que está interesado en él y el otro pues es el Sporting Cristal aunque podría también hacer un tercio ahí con Alianza Lima de la capital así que pues muchas gracias por acompañarnos no se olviden que el domingo tendremos dentro de esos recorridos departamentales que le estamos presentando domingo a domingo el último dentro de este año con el departamento de San Marcos gracias a la recreación de conocimiento que nos va a compartir Marvin González así que continuamos no dejes de cuidarte después de vacunarte vamos todos juntos después de vacunarte yo si me vacuno porque así prevengo él y se aconseja que nos vacunemos si señor gracias